Bueno, último bloque, amigos de Desayunos Informales. Ya estamos conversando con nuestro siguiente invitado, Nico. Sí, porque inspirado en el trabajo del argentino Néstor Montalbano, el uruguayo Gustavo Signorele comenzó a publicar este año una serie de resúmenes anuales del Uruguay. Ya vamos a profundizar un poco de qué se trata. El primer capítulo fue de 1984. Tiene, en realidad, algunos aspectos de 1983 también que son recogidos allí. Pero bueno, se centra en el último año de la dictadura uruguaya. En el retorno de la democracia, en el retorno de Wilson Ferreira, el Dunate, la liberación del Iber Seregni, entre otros aspectos. Y después publicó el del 85 y así sucesivamente hasta el 90, que se terminó de publicar ayer. Los videos se pueden ver a través del canal de YouTube que creo, que se llaman Pasaron Cosas Uy. Y para conocer y divulgar de qué se trata esta propuesta, que es bien interesante, es que recibimos a Gustavo Signorele acá en el estudio. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Buen día, Gustavo. Bienvenido. Bueno, como decía al arranque, te inspiraste en esta serie que también ha ido haciendo Néstor Montalbano desde hace un tiempo, que remite a eso. Es un formato, digamos, de archivo, sobre todo de lo que ocurre en la televisión. Vos me echás también algo de prensa y que te resume, tac, en un tiempo largo de tiempo, porque de repente los capítulos duran una hora, hasta dos horas pueden llegar a durar, lo que pasa en un año. Tal cual, es el formato, digamos que mi inspiración, el puntapié inicial fue Néstor Montalbano. Les recomiendo a todos los que no vieron ese canal. Son brutales también. Son muy buenos. Él tiene un archivo un poco más grande que el nuestro. Argentina tiene un archivo más grande. Y empieza bastante antes, creo que por la década de 50. Bueno, los empecé a ver y me encantaron. Y bueno, me propuse hacer algo parecido para Uruguay. Esa es la motivación. Después quedaron un poco diferentes. Está bien que tengan igual el texto propio, que no sean iguales. Y hay prensa, como decís vos, porque hay cosas que no están cubiertas en el archivo. Entonces tiene que haber una foto del diario o algo así. Pero son coberturas periodísticas. O sea, de cómo los medios cubrieron determinados eventos. Para esa parte fuiste a la biblioteca y revisaste. Sí, sí. Lo que hago antes de empezar a trabajar en un año, cada video es un año, ¿no? Sí. Voy a la hemeroteca del Palacio Legislativo. Ahí tienen las copias de los diarios microfilmados, a veces digitalizados. Tampoco tienen todos. No es que yo pueda elegir. Y bueno, ahí rescato los hechos que me parecen importantes en un año. A partir de ahí empiezo a buscar. O sea, eso orienta mi búsqueda, guía mi búsqueda. Para no buscar sintomas. De imágenes. Sí, y saco fotos, me quedo capturas, todo, para después usarlas si necesito. Y a partir de ahí búsqueda y voy armando cronológicamente. Ahí estamos repasando algunas imágenes. Son hitos políticos, pero también deportivos, culturales, sociales, que marcaron una época para el Uruguay, ¿no? En los últimos años. Sí, sí. Trata de ser una historia amplia. Y bueno, es un salpicado político, como dijiste vos. Sí, de hecho en el último, sin spoiler ni nada, pero... No es spoiler. Ya pasó, ya todos sabemos lo que ocurre. Pero para los que no se acuerdan, para los que no se acuerdan. En el último aparece la presidencia de la calle, como el hecho político, pero también tenés... Zavarevas, que es intendente de Motivideo. Zavarevas, que es intendente de Motivideo. Tenés... El Mundial del 90. El Mundial del 90 con Noti Maggi, que... No, también. Y el penal que guerra Rubén Sosa contra España. No me hable de eso, por favor. Si no se sabe Rubén Sosa le manda un abrazo, pero nadie se olvidó jamás del penal. A mí me marcó más el ataque en la nuez que le hizo el Tano Gutiérrez. Oh, sí, bueno. Está nervioso. No, también. ¿Está eso? Sí, está. Bueno, tiene el arranque de los buitres con imágenes divinas de aquella época. La verdad... Y también este cada tanto... Cuando asume la calle, ahí lo vemos, la calle... Avisos de televisión, cosas que dan una imagen de una época, aunque de repente el aviso en sí no fue algo importante, marca un modo de comunicar, marca un tono de una época. No, y se ve aparte, por ejemplo, en la del 89, que yo ayer justo me puse a verla, que es largo también en el episodio. Es más largo. Con el plebiscito del voto verde, del voto amarillo. También te muestra mucho de lo que fue la campaña, que está bueno eso, la campaña en las calles. Entonces, para los que no eran nacidos o no se acuerdan, también te muestra cómo era el Uruguay en aquella época. Desde los autos, la vestimenta, la gente, cómo se relacionaba, cómo hacían campaña política. En una época de mucha convulsión también, recién saliendo de la dictadura y con lo que implicó ese plebiscito, ¿no? Con la ley de caucidad. El 84 de arranque, ¿es por eso justamente por la vuelta de la democracia o por qué lo elegís? Un poco por eso, porque me parecía que es un año importante. El 83 también es muy importante porque comienzan las movilizaciones más masivas, pero me parecía que no había tanto material como para hacer un video. Entonces, la licencia que yo me tomo es, parado en un año, puedo ir hacia atrás. No puedo ir nunca hacia adelante ni juzgar con ojos de hoy los hechos que sucedían ahí, porque si no... Sí, no podés juzgar, aunque siempre eso es muy difícil también, porque hay un recorte. Por supuesto. Pero lo que sí podés poner es llamar la atención sobre algo que después, con los ojos de hoy, decís, ah, mirá esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora veíamos a la calle a Herrera asumiendo. Obviamente, el paneo hacia el balcón y ver a la familia tiene una significación hoy que no tenía si estuviera... Claro, eso no fue casual, digamos. Pero yo no estoy diciendo ahí, miren a la calle Pou, qué bárbaro, qué bueno, qué malo, qué feo. Digo, estaba en la asunción del padre. Está perfecto, o sea, como tiene que ser. Y hoy va a ser presidente, claro. Claro, pero no lo estoy juzgando, digo. Claro, sí, sí, está claro. Para nada. Y no, en el 84, lo que pasa es que, como tenía cosas del 83, está, como tengo esa licencia que te decía, me voy para atrás. Entonces, ahí puedo rescatar cosas del 83. Entonces, empiezo en el 84 por elecciones, pero por material también, porque es muy difícil. No hay mucho material antes, digamos. No hay mucho antes. ¿Dónde buscas las imágenes? Hay de todo. Con lo que te decía de los diarios, voy a YouTube, que es la primera búsqueda siempre. Pero después voy a bastantes agencias internacionales que tienen el archivo abierto. Hay una agencia rusa que saco bastante. Hay un viaje de Sanguinetti en el 88, que hay una película hecha por la URSS en ese momento, que es espectacular. Es una película de la visita de Sanguinetti por, creo que estaba en San Petersburgo, que no me acuerdo si se llamaba San Petersburgo, y Moscú, que es increíble. No, no se llamaba, creo que era Leningrado. Leningrado, ¿no? Sí, cambié el nombre. Y después hay algo de... Estalingrado, eran una de las dos. ¿Leningrado o Estalingrado? Estalingrado creo que ya no. Hay algo de Associated Press, hay algo de Argentina también. Hay algo de Televisión Española. Hay de todos lados. ¿Y cómo te parás para hacer el recorte? No se tome esto como una desvalorización de tu trabajo que me pareció re... Me parece recontra recomendable que todo el mundo lo vea. Yo lo disfruté muchísimo, porque soy el que tenía más años acá, y yo ya tenía 20 y 20 algo, y entonces, claro, fue como meterme en años muy movidos para mi vida de vuelta. Vi cosas que no esperaba ver de vuelta. Pero en el recorte sentí cosas que yo no los hubiera hecho igual. Bueno, por supuesto. Pero, por ejemplo, el primero de marzo del 85 lo sentí un poco desvalorizado de repente ante el 15 de febrero del 85, y cosas que pasaron después. En fin, no sé. ¿Cómo te planteás vos ante eso? Bien. Lo primero es, el recorte está muy supeditado al material. Eso es lo primero. Que a veces hay cosas que a mí me gustaría poner o esplayarme más, y no puedo porque... Que no hay. No hay. Y lo otro, bueno, es eso que te decía, trato de pararme en ese año, trato de no juzgarlo con los ojos de hoy, y mi pretensión no es bajar línea, mi pretensión es ser imparcial. Obviamente que eso es imposible. Imposible. Pero no está hecho con el fin de decir, miren qué bueno es esto, miren qué malo es esto. Eso es lo que intento. No que no quedes como que manifiesto tu opinión sobre los ebets. Sí, yo creo que igual se va a notar, o sea, alguien lo mira, va a ver mi subjetividad puesta ahí, pero bueno, no es el objetivo. Lo que pasa es que el juego además te lleva, pasa con el espectador, con los momentos, sobre todo los que viviste, que llegaste a ver. Por ejemplo, en el 84 yo no era nacido, esas cosas no las veía, pero si mirás los capítulos más adelante ya empiezo a recordar cosas que veía, que se juega mucho, yo lo emocional, entonces me imagino que a la hora de construirlo, esa sensibilidad también. Tal cual, el voto verde que vos decías hoy, a mí ya tenía 10 años, entonces ahí ya me empiezo a mover. Una cosa de eso, que te lo voy a sacar de la política y te lo voy a llevar para el fútbol, que capaz es más fácil. Ayer en Twitter alguien me dice, se nota que el que dita es muy hincha de Peñarol. Y yo le digo, no soy ni de Peñarol ni de Nacional, soy de Defensor Sporting. Y me reía porque salió Lilián Quechichán, que también es Defensor Sporting, inédito, dos seguidos de Defensor Sporting. No pasa, no pasa nada. Pero digo, ven que ahí como que... Una anomalía estadística. Igual eso nos pasa a nosotros todos los días. Les dicen... Claro, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí, sí. Pero por ejemplo, eso que decís, yo que sé, el 89, con el voto verde y amarillo, también yo me acuerdo que yo tenía 7 años ahí, de ver a todos los adultos movilizándose y todo lo que comentaban y hablaban. Y claro, también a uno le hacen recordar en qué estaban en aquel momento o si son episodios en los que uno no le ha nacido todavía, lo decía, creo que lo comentaba vos, Nico, más temprano, a uno también le sirve para hacer un poco de historia, informarte sobre cosas que quizás no te acordabas o te habías olvidado o quizás no tenías tan claras. Y es bueno también esto de, sobre todo cuando, lo que vos decías recién, que quizás los más jóvenes no se sienten tan identificados, pero por más que no vivieron o no tienen recuerdo de sus padres viviendo tal episodio, por lo menos pueden informarse sobre cómo en aquella época era el Uruguay, cómo los medios cubrían eventos importantes y eso igual tiene un valor histórico. Y sobre eso mismo, tú que eras chico, ¿no? Pero tu niño, ¿qué imagen te queda ahora de esos años que has repasado y has revivido a través de tu trabajo? Primero poner en valor cosas que obviamente por ser niño no me daba cuenta, cosas que llegaban desordenadas y que no podía contextualizar. Para eso también me sirvió mucho esto, para entender algunas cosas que yo no tenía claras. Te te habían quedado como sueltas. Sueltas, ¿no? ¿Por qué a tal le pasaba tal cosa? ¿Por qué estabas pasando tal cosa en el mundo? Para conectar los puntos. Sí, para eso me sirvió. ¿Cuál es tu objetivo para esto? ¿Iba a decir algo más? Ah, perdón. No, no, iba a decir la impresión que tengo de esos años. A mí me hubiera gustado mucho poder ser más grande en ese tiempo, sobre todo porque me parecía que estaba bueno el tema de la esperanza, ¿no? Había como una esperanza puesta en la democracia y en todo el país, ¿no? En toda la sociedad. La verdad no había. Que después me parece que se fue perdiendo. Igual no me gusta tampoco decir mucho esto porque si no, estoy diciendo como que todo tiempo pasado fue mejor y no es así. No, no, es un momento histórico muy relevante. Pero es verdad que la esperanza la había, la había. Había una ilusión de que colectivamente íbamos a hacer cosas grandes. Claro. Algunas hicimos, creo. Sí, sí, sí. Tampoco hay que decir que no hicimos nada, digamos. No, no, pero estaba, ¿viste, esa efervescencia, esa agullión que estaba buena? Pero bueno, las cosas fueron cambiando y bueno. Yo confieso que cuando veía lo de Montalobano dije, bueno, esto en algún momento hay que hacerlo acá. De hecho, con amigos, esto hay que ponerse las pilas y armar algo ahí. El tema son los archivos. Lo que nunca me imaginé es que la persona que iba a terminar armando algo así no iba a tener, no iba a estar directamente vinculada a la audiovisual, al periodismo, a la historia, a la televisión. A nada. Claro, vos contanos a qué te dedicás y bueno, ¿cómo pudiste armarlo en definitiva? Yo soy ingeniero en computación, estudié en la UDELAR, trabajo en relación de dependencia y bueno, lo voy haciendo, ocupo muchas emisoras libres, te diría que casi todas, las otras las he vivido con Defensor Sporting, así que... Es mejor esto. No sé. Lo que yo te iba a contar antes es justamente eso, porque igual es tu objetivo con esto, ¿no? Sí, y bueno... ¿Qué es lo que buscás con este? Mirá, en realidad lo empecé a hacer, suena medio egoísta, lo empecé a hacer para mí, ¿está? Por esto que hablábamos, para recuperar, porque me gusta la historia, porque me gusta el archivo, pero después seguía, lo quise compartir y me pareció que estaba bueno, pero no tiene un objetivo, no sé, no tiene como un gran objetivo en el sentido le voy a cambiar la vida a la gente o quiero que miren esto porque hay un antes y un después. No. O sea, no sé, el objetivo es seguir entendiendo un poco nuestro país, nuestra sociedad, para mí, y compartirlo y si a la gente le gusta, bienvenido, cuando me comentan me van para adelante, me dan más ganas de seguir, pero está, no es un objetivo así, grande y lo cuente. Igual es un laburo, como decís vos, ¿no? Te lleva tiempo, tenés que ir a lugares. Sí, mirá, empecé en marzo del 2020 y cada video lleva alrededor de tres o cuatro meses. ¿Y tenés un año que decís, bueno, voy a hacer hasta acá y no hago más o la vida dirá? El objetivo inicial era hacer hasta el 95 porque, bueno, es como que 84 gana Sanguinetti y 95 asume la segunda presidencia como un ciclo, una especie de ciclo, decía, bueno, hasta acá fui diño también. Claro. Ya era, puber, digamos, pero está, y después, no sé, capaz que me dan ganas de seguirlo un poco más. Sí, es un hobby para vos. Igual ya, ya no sos solo un ingeniero de sistemas, ya esto te ha metido en un mundo que... Sí, sí, la verdad que sorprendido. Sí, sí, es un hobby. Una cosa, el canal es sin fines de lucro, no está monetizado, o sea que, no es que yo estoy ganando un peso con esto ni nada y no lo voy a hacer. No tendría nada de malo tampoco. No, no tendría nada de malo pero lo aclaro por un tema de derechos y eso. De los derechos de imagen. Claro, sí, 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 que no hay un peso acá. Bueno, buenísimo Gustavo. Gracias. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, creador de Pasaron Cosas Uy. Le repetimos, vayan a YouTube, se van a divertir bastante, Pasaron Cosas Uy lo buscan así en YouTube. Mucha suerte con todo el proyecto. No solo se van a divertir, seguramente se van a... Para no ser cierta, se van a emocionar. Se van a emocionar, van a pasar un montón de cosas porque está buenísimo. Se van a calentar con Rubén Sosa. También, claro. No me olvido más, ese fue el primer mundial que yo vi, recuerdo haber visto en el 90 y me acuerdo de eso y me acuerdo también del cabezazo de Fonseca con la Corea del Sur en la última... Recordemos para la gente joven que está mirando, un partido que Uruguay peloteó a España en un mundial y tuvimos un penal para ganarlo porque merecíamos ganarlo y no lo pudimos ganar. Y veníamos de perder con Bélgica. Y después de eso caímos en picada. Ahí va, después de eso picada. El efecto psicológico de haber raro de ese penal mató al cuadro, después perdió 3 a 1 con Bélgica y ganamos Corea del Sur 1 a 0. 1 a 0 con un gol en la hora de Fonseca. Y perdimos en los octavos con Italia que era el... 2 a 0. En un partido que no cruzamos la mitad de la cancha. No te olvidaste en el 87 del gol de Diego Airre, ¿no? No lo vi todavía el del 87. No, yo dije contra 11, por favor, está ahí. Está todo. Nos vamos y ahora seguimos hablando con Gustavo cuando terminemos el programa. Mil preguntas tenemos para Gustavo, no podemos hablar. Gracias Gustavo. Yo salgo, que pasen bien. Hablamos de la aparición pero queda para otra. Hasta mañana.